El Ecuador vive una ola de violencia nunca antes vista. Cuerpos colgados de puentes, decapitados, coches bomba, sicariatos a diario, masacres en las cárceles, robos a cualquier hora y en cualquier lugar. Esto no es casualidad. Desde el co-gobierno de Moreno y ahora el desgobierno de Lazo, eliminaron el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, la Secretaría Nacional de Inteligencia, despidieron a guías penitenciarios. En fin, desmantelaron el sistema de seguridad y las políticas públicas que nos llevaron a ser el segundo país más seguro de América Latina durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. En lo que va del año, se han presentado ya alrededor de 1.180 muertes violentas. Eso quiere decir que al primer cuatrimestre del año 22 estamos con lo que terminamos en el año 21. De proyectarse lo mismo estaríamos con cerca de 4.000 muertes violentas. Y aunque en campaña decía que... Cuando seamos gobierno, nos preocuparemos por la seguridad ciudadana. No vamos a permitir que el ciudadano viva con temor, con miedo, asustado. No podíamos esperar otra cosa de un gobierno indolente que prefiere tener reserva en Suiza para pagarle al FMI antes que invertir en seguridad ciudadana. Con Rafael Correa se invirtieron 816 millones en seguridad. La obligación de velar por la seguridad es el presidente de la República, pero lazo no cumple. Hoy, sin políticas y presupuestos para la seguridad ciudadana, las UPC se caen a pedazos. La policía no tiene el equipamiento adecuado y la ciudadanía estamos a merced de la delincuencia. En un año de desgobierno, la situación es cada vez peor. Y mientras las calles se tiñen de sangre, el presidente Guillermo Lazo no hace más que viajar, conversar. He venido a conversar precisamente de ese tema, a pedir ayuda y respaldo. Y buscar culpables. Los responsables del sistema penitenciario, le puedo decir que son los dos gobiernos anteriores. La realidad que yo he encontrado y que encontró la CDIH. ¿La qué? La CDIH. Eso no existe, presidente. Así como no existen sus obras, sus políticas públicas ni los servicios del Estado. En su gobierno solo existen mentiras, desidia, pobreza, inseguridad, violencia y muerte. Ha debido llegar un banquero para lograr estos objetivos.